Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo iniciando una nueva semana del mes de marzo. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones y comenzamos contándoles que con el propósito de generar un desarrollo económico, comercial, social y medioambiental, los socios de la cooperativa campesina La Viñita de Marquesa se encuentran ejecutando un proyecto de fortalecimiento a la capacidad de gestión de dicha agrupación de la comuna de Vicuña. La cobertura es del periodista Cristian Pérez. Bueno, uno de los ejes principales también de la Fundación para la Innovación Agraria es mejorar la gestión de las cooperativas. Hoy día, de hecho, también es un eje del Ministerio del Cooperativismo Moderno. Y la verdad es que nos da un gran orgullo apoyar a numerosas cooperativas a lo largo del país. Y bueno, esta convocatoria fue nacional. Y la verdad es que me da mucho orgullo también que se hayan adjudicado ustedes este proyecto. Me preguntaban recién que estaba muy lejano. O sea, mejor. Nosotros tenemos que apoyar a los pequeños y medianos agricultores y cuando están lejos se nota que también tienen más brecha. Y bueno, la idea es apoyarlos y ordenarlos un poco para que mejoren también sus nuevas líneas de negocio. Terminar esta etapa, nosotros vamos con la etapa dos. Ya que, si Dios quiere, el FIAT nos va a apoyar también. Vamos con la etapa dos. Son tres etapas. Ya, bueno, en la etapa dos tenemos que ver cuál es el punto en el que nos vamos a... Bueno, usted, lo menos con respecto a lo que están viviendo ahora, de cierta forma un renacer para ustedes como cooperativa, después de toda la historia que han tenido, este impulso es importante para ustedes. A ver, en la historia de la cooperativa hemos tenido varios proyectos, pero nunca antes un proyecto como este que está orientado a generar una suerte de ordenamiento de las diferentes actividades que podemos realizar como cooperativa. Esto nos va a permitir poner en marcha gradualmente, por supuesto, y a lo mejor vamos a tener que priorizar algunas cosas porque tenemos aquí agricultura, ganadería menor, minería, turismo y la capacitación, que es otra de las cosas importantes para la cooperativa. Entonces vamos a tener que priorizar qué hacemos primero y cómo lo vamos a hacer. Yo creo que es un paso importante que estamos dando en este instante, conjuntamente con el FIAT e INDAP, porque ya tenemos unos adelantos acá con la energía fotovoltaica. Ya el año pasado instalamos un proyecto fotovoltaico y estamos haciendo la documentación para postular a la ampliación de esa energía para potenciar el riego y ampliarlo en la parte agrícola. Tenemos que utilizar nuestra fortaleza y buscar nuestras debilidades, pero la forma para buscar la fortaleza es hacer un proyecto y poder encaminar y así poder crecer como cooperativa. Si bien es cierto, hemos crecido, hemos avanzado bastante, pero creemos que tenemos mucho más potencial y si lo hacemos con un proyecto de gestión, nos va a ir mucho mejor. La fundación del FIA, efectivamente, que pertenece al Ministerio de Agricultura, ha creído en los vecinos de la cooperativa La Viñita y eso nos tiene muy contentos. Y los vecinos de la cooperativa La Viñita han creído en postular a los fondos de esta fundación que permite efectivamente un apoyo, una compañía que permite claramente que los vecinos no se sientan solos. Y esta soledad que tenían en términos de cómo comercializaban sus productos, cómo podían sacarle mayor rentabilidad, va a ser compensada producto de esta inversión que hace el FIA de estos fondos para que sean acompañados, para que salga una radiografía de lo que está ocurriendo de acá, de cómo se pueden realizar mejor las cosas. Y este es un momento importante de la cooperativa, una cooperativa de la década del 60, de que claramente hoy día todavía persiste, una de las pocas cooperativas en Chile, donde el cooperativismo nos muestra lo mejor de nuestros seres humanos, que entender de que juntos somos más que en forma separada, con dirigentes de tan talla como Susana Tapia Portilla, como Don Filomeno, que son dos generaciones, pero que están trabajando unidamente en la directiva de la cooperativa para sacar esta cooperativa de adelante. La verdad es que creo que ha sido una gran noticia. Y es por eso, más allá de la distancia, que hoy día nuevamente estamos aquí en la viñita y hemos dado buenas noticias. Hemos hecho un recuento de las cosas que se han hecho, hemos hablado también de las cosas futuros, pero creo que tal vez lo que más ha encantado, lo que más ha gustado a los vecinos, que nos hemos comprometido de aquí al 30 de junio, más allá de todas las obras, de cuando establecimos esta estación medio rural con container y hoy día son de primer nivel y no era ese sector arruinado porque estaba abandonado, sin puertas, sin ventanas, que era la estación medio rural anterior y hoy día eso ya es parte del pasado. Y de todos los avances le hemos dicho que al igual que en 25 plazas de nuestra comuna, nosotros queremos llegar a lo menos 100, vamos a tener juegos infantiles también aquí en la viñita, aparte de los que tiene el colegio, sino también en la plaza, juegos infantiles para que ellos puedan entretenerse. Y pasamos rápidamente al deporte para contarles que por tercer año consecutivo el equipo municipal logró quedarse con el primer lugar de la liga laboral de fútbol, la cual se disputó desde mediados del año pasado, dejando postergada la final desde diciembre hasta este mes de marzo, donde los cuatro equipos finalistas compitieron por supuesto en el podio, que quedó para el equipo de los profesores en segundo lugar y hospital con la medalla de bronce. La cobertura es del periodista Cristian Muñoz. Cuéntanos acerca de esta liga laboral, cómo se ha dividido, cuántos meses se desarrolló, cuántos equipos participaron de ahí. Bueno, esta liga tuvo ocho equipos que participaron, lo empezamos el año 2018, lamentablemente por situaciones ajenas a nosotros y en situaciones de términos de año, no pudimos finalizarla en la etapa que debíamos, pero lo hicimos ahora, para inicio también a la que viene este año 2019. Como organizadores quedamos bastante satisfechos y conformes con el trabajo desplegado, creemos que se cumple con el objetivo de generar recreación en los trabajadores de la comuna, en base al respeto y la diversión, la recreación, así es que como oficina de deporte, sumamente contento y agradecido de cada uno de los que participan con nosotros y que vienen todos los jueves a pasar un momento de tracción deportiva y pasarla bien. Y bueno, si bien se está terminando una liga, también se está comenzando el año, así que me imagino que muchos planes para adelante. Sí, bueno, hoy en estos momentos cuando nosotros como oficina de deporte empezamos a ejecutar una batería de proyectos y de programas que planificamos el año 2018, es más, nosotros estamos a puertas de lanzar ya la liga comunal, que la liga comunal de Baby Fútbol este año va a tener un impacto súper profundo porque vamos a llegar a todos los sectores de la comuna. La verdad es que cuando se ve buen fútbol y calidad, la final fue con el equipo representativo de los profesores y vimos un partido que terminó 3-2 pero que cualquiera podía haber ganado para sacándose la camiseta. La verdad de gran fútbol, de buen toque de balón, donde efectivamente, insisto, cualquiera de los dos podía ganar, donde habían talentos, jugadores súper rescatables los dos equipos y uno se empieza a sentir orgulloso porque siente que aquí en la comuna de Vicuña la verdad es que tenemos talento de sobra, en todas las disciplinas. Y como tú bien lo decías, el 2018, que en este caso terminó ahora porque no logró terminar en diciembre y los profesores, bueno, tenían su responsabilidad, después salían de vacaciones, se tomó la determinación de hacer en esta fecha la final, pero las otras tres finales, la de Baby Fútbol, que no era liga laboral, la de básquetbol, la de voleibol, terminaron el año pasado. Y el compromiso que el año 2019 volvemos nuevamente en el segundo semestre a retomar estas ligas porque entendemos que es una distracción, que es un momento de liberar tensión, en un momento cuando todos los muchachos trabajan, la verdad es que un día a la semana saber que tienes que ir a jugar, saber que tienes que ir a, que va a haber mucha adrenalina, que se va a transpirar, pero que se va a juntar con los amigos, que va a tratar de ganar un partido, bueno, eso también es muy importante. Bueno, el capitán, ¿qué se siente de haber ganado nuevamente el tricampeonato de esta liga? Sí, contento, bueno, hoy no puedo estar por el tema de una lesión que tengo en mi rodilla, pero igual vine a acompañarme compañero, como lo he hecho durante todo el campeonato, y feliz por el partido que jugaron hoy, ante un gran rival, el equipo de profesores tiene jugadores muy buenos, bueno, por algo llegaron a la final y estuvieron los dos mejores, así que feliz por el triunfo. Cuéntanos acerca de este campeonato, cómo se ha dividido, bueno, tres veces que ustedes ya han ganado consecutivamente. Sí, se nos ha dado la suerte, bueno, también el tema de responsabilidad que todos los días que había partido, en este caso los días miércoles, la convocatoria de nuestro equipo siempre fue buena, siempre estuvimos más de cinco jugadores, cosa que a lo mejor a algunos equipos no les ocurría, pero feliz, feliz por este tricampeonato y esperemos el próximo de nuevo ir a la pelea. Esta vez no se pudo, pero me imagino que un orgullo de haber participado en este evento deportivo. Sí, la verdad que, bueno, por segunda vez hemos intentado llegar a la final y otra vez, nuevamente, segundo lugar, pero bien, esto nos hace bien a nosotros como trabajadores públicos, ya que estamos toda la semana colapsados con trabajo, así que esto nos mantiene activos, así que estamos agradecidos de que se hagan estos campeonatos. Bueno, ¿qué te parece, reiterando lo que decía recién, que el municipio organice este tipo de eventos donde pueden participar taxistas, profesores, bueno, multidisciplina? La verdad que es muy importante que funcionarios de otras instituciones estén participando en estos campeonatos porque la verdad que ayuda mucho a salir de la rutina, del estrés un poquito, y es súper importante hacer deporte, más si es un día en la semana, así que, no, bien, bien por el municipio. El polideportivo siempre está con vida, todos los días hay actividades importantes que se están realizando acá, por eso valoramos el esfuerzo que hace nuestro equipo de la oficina del deporte y valoramos los resultados, que siempre son los mejores. Hoy día hubo un triunfo bonito a nivel municipal, pero insisto, el triunfo más bonito es ver a todos los equipos dándose un abrazo, sacándose una foto juntos, demostrando que el fútbol une y que no divide, acá no se van peleados y no se van entendiendo que esto es deporte, que esto es fútbol, que esto es entretención y que lo primero que se exige acá es respeto y eso lo vemos en cada una de las jugadas. Continuamos haciendo panorama informativo. En una reunión sostenida en el Museo Estación Ferroviario de Guayi Huayca, se hizo la entrega de un comodato a los miembros del Comité de Huertos Productivos de esa localidad, el cual representa un terreno de 10 hectáreas ubicadas en el sector oriente del pueblo, en donde los vecinos podrán realizar plantaciones de diversos tipos. La cobertura es del periodista Cristian Muñoz. Bueno, sería un importante traspaso de un terreno para esta agrupación de Guayi Huayca que lo va a usar y había esperado por mucho tiempo por un terreno como este. La verdad que súper contento hoy día aquí con Dolores Rojas, representante de la agrupación de huertos familiares de Guayi Huayca, que como gobierno, como lo dije, nos pone contentos porque en el fondo es darle una oportunidad nuevamente o devolverle la mano, porque este pueblo, recordemos, que tiene una rica historia cultural, patrimonial, productiva en el tema agrícola, en una zona muy agrícola, donde ellos hoy día van a tener la posibilidad con este comodato que el Ministerio está entregando, que puedan volver, digamos, a cultivar especies, incluso a reforestar y a potenciar todo lo que es la flora endémica. Entonces, creo que es un bien público, un bien común, que no tenemos ningún problema en poder hacerlo. Como gobierno, nuestro presidente, Certel Piñera, nos ha pedido darle más oportunidades a todas las familias, sobre todo lugares como Valle Huayca, que requieren apoyo de políticas públicas y, en este caso, de un terreno donde puedan desarrollar una actividad que tiene un destino y un fin loable. Y esta agrupación está encargada de los huertos, ver agua y nosotros tratamos de pedir unos terrenos que están acá en la entrada del pueblo de Ariazo, que están sin enforestación para nosotros arreglarlo, reforestarlo. Y es por eso que pedimos este comodato, y ahora estamos felices por el comodato que nos entregó el señor Serena. ¿Cómo van a utilizar este terreno que se les trae? Tenemos varios proyectos que están en carpeta, especialmente queremos hacer unos quinchos, queremos hacer, también hacer alguna siembra, rescatar cosas que teníamos en el pueblo antiguo. La agrupación de huertos productivos de la agropeía de Valle Huayca estén con este terreno porque es una instancia importante para que ellos desarrollen la agricultura. Sabemos que Valle Huayca, desde su inicio, siempre ha estado ligado a la agricultura. Veíamos la foto aquí en este hermoso museo. Antes de que se hiciera el tranque, ellos tenían sus huertas productivas, todo muy verde. Y hoy día, en el pueblo nuevo de Valle Huayca, uno puede ver también las casas con mucho árbol y con mucho verde. Así que es importante que hoy día esta agrupación tenga este terreno para que pueda cultivar, para que pueda producir, para que pueda mantener ese patrimonio que es la agricultura, para que pueda convocar a nuevas generaciones y aportar en un desarrollo sustentable como nuestra comuna. ¿Pueden ir potenciando también la rama turística, ya que un lugar más verde también lleva más suerte? Exactamente. Hoy día, Valle Huayca es un centro turístico importante. Lo vemos no solamente en el verano, ya que tiene el tema del tranque, donde se practica winds, el y kaiser, deporte que convocan mucha cantidad de vecinos y que Valle Huayca goza de un clima privilegiado, de viento, que reúne las mejores condiciones para practicar estos deportes. Y está ligado a la agricultura, el turismo, tener una huerta, tener este spot, este paisaje maravilloso. Está todo ligado, así que creemos que si se desarrolla un buen proyecto en estos huertos, también se podría desarrollar un muy buen turismo. Gracias. Y preste mucha atención porque en la emblemática fecha del 7 de abril, fecha de natalicio de la poetisa Gabriela Mistral, comenzará a estar vigente República Elqui, una nueva propuesta turística en la comuna de Vicuña que invita a conocer en ojos de Gabriela el Valle de Elqui de forma diferente, simple y tecnológica. La cobertura es del periodista Cristian Pérez. ¿Pues cuento un poquito en detalle de qué trata República Elqui? ¿Qué es lo que se puede encontrar ahí? ¿A qué está orientado? Mira, a grandes rasgos, porque todavía está ahí un poco complejo de explicar en tan poquito tiempo, nosotros entregamos por un valor específico, tres herramientas que te invitan a recorrer el valle de forma fácil, tecnológica, georreferenciada y que además te permite disponer de tu tiempo, de cómo quieras organizarlo, las tres herramientas que te nombro son un mapa, un pasaporte timbrable en distintos hitos, ¿cierto? que te invitan a conocer el valle en otras circunstancias y una aplicación audible donde nosotras te vamos contando de todo lo que tiene que ver con Gabriela Mistral, su pensamiento político, social, además de su obra. ¿Esto va a contar con página web, con una app? Claro, esto va a contar con una página web donde te vas a poder informar, va a contar también con un carro de compra dentro de la página web, pero podrás adquirirlo en distintos puntos de venta que ya están siendo definidos, nuestro gran lanzamiento ya al mercado va a ser el día 7 de abril que es para celebrar el cumpleaños de Gabriela Mistral. Sí, un interesante proyecto presentado por Pachi y por Mane, ¿cierto? República Elqui, donde propone un trabajo asociativo en el cual muchos empresarios de la comuna de Vicuña son socios y propone una ruta, ¿cierto?, en que comprende varios sitios importantes para nuestra comuna y es de alguna forma promover y quebrar la estacionalidad. Todos sabemos que la temporada de Estival es una temporada con muchas visitas de turistas, pero comenzando marzo estos turistas ya no visitan nuestra comuna. Así que este trabajo asociativo de alguna forma viene a reforzar esta ruta en la cual comienza aquí en República Elqui, que está hospedada aquí en Chivato Negro, después está en la Plaza Gabriela Mistral, en el Museo y así diferentes también destinos turísticos que no son habituales en la ruta del Valle de Elqui, como San Isidro y de Guitas y termina en la comuna de Paiguano. ¿Esto va a estar solamente orientado a puntos donde esté relacionado con Gabriela Mistral o independiente de que también van a recobrir los puntos del Valle del Elqui? Sí, incluido la comuna de Paiguano, de todo el Valle del Río Claro. Por ejemplo, tenemos pizqueras, cervecerías, viñedos, restaurantes asociados, heladerías, artesanos, gente de oficio, puntos históricos, museos. Somos 77 hitos. Si bien esta ruta tiene un valor, hay un pasaporte que tiene un valor de 20.000 pesos, invitamos a los vecinos a que se interioricen, hay una página web que se llama Los Ojos de Gabriela y en el cual pueden ingresar a esta página y realizar los antecedentes que tiene para poder, de alguna forma, vecinos de acá que no conocen esta ruta, poder interiorizarse y también promoverla a amistades o vecinos o turistas que puedan venir a nuestra comuna. Y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. Gracias por su preferencia, gracias por estar por Elquina Televisión y por Astro TV para las provincias de Limarín, Choapa, observando el acontecer de la comuna de Vicuña. Nosotros nos encontramos en una próxima ocasión, pero les dejamos cordialmente invitados a que se informen del pronóstico del tiempo. Que estén muy bien. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, el más completo resumen de la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, el más completo resumen de la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, el más completo resumen de la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, el más completo resumen de la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, el más completo resumen de la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, el más completo resumen de la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, el más completo resumen de la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, el más completo resumen de la región y en la comuna de Vicuña. Gracias por ver el video.